que tal copas espero que se encuentren de maravilla bien chido super genial compañeros oigan el día de hoy andamos acá por la hermosa república de tláhuac a su mecha un lodo andamos aquí por la guacompás se acabó hermano así el tiempo se acabó vamos a en una colonia de acá de tláhuac y es que hacen unas calaveras así muy grandes me parece que ahora la tradición ya se está conociendo como mega calaveras o las calaveras monumentales vamos a lanzar hacia allá compas tengo curiosidad de verlas me queda un rato por andar aquí en la en la ciudad más o menos son unos 20 kilómetros pero bueno si tienen interés en esto igual que yo pues acompáñenme un ratito no vamos a rodar la hora que lleguemos yo creo que va a ser buena hora y hasta copas vámonos muy bien compas según esto ya llegamos mira cómo adorna está bien padre qué padre buenas noches buenas noches están haciendo sus ofrendas afuera está genial me gusta esto y de este lado también hay o sea los vecinos están armando sus ofrendas y todo afuera está padre déjenme sacar una lámpara y acomodar mis cosas no y ya seguimos grabando compas pero está interesante no es una colonia normal compañeros así como la que podría ser de ustedes pero está está muy chido compas está muy chido vamos a ver qué onda qué está genial compas está genial déjenme grabar por acá no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bien chido! También hay venta, ¿no? Está genial, compad. Y todo es como de papel, ¿no? ¡Ah, un torito! ¡Qué chingoso! ¡Ese es un torito! ¡Pero pequeño a paz! ¡Ay! Lo que quedó de un muertillo, ¿no? Le dieron las piernas. Digo, los huesos de las patrullas. Mira cómo ven. Sí le ponen empeño en esta calle, ¿no? Vean un perro salchicho. Estaría padre que estuviera disfrazado. Vean. Están bien bonitas las catrinas, ¿no? Se lo toman bien, bien, este... Bien a pecho, ¿no? Por acá. Sí, sí hay comida, compad. Vean. Aquí cómo adornaron esta casa. Este video, compad, yo creo que lo voy a subir hoy mismo. No va a tener mucho de edición. Vean arriba. Ah, está allá arriba las calaveras. Este es de un perro, ¿no? Está bien chido. Está genial, compad. No manches, me gustaría hacer algo así en mi casa. Estaría... Ah, es para el año que viene, compad. Me voy a tratar de rifar y armar algo, ¿no? Ya se me ocurrió una idea. Van a ver, compad. Vamos a hacer algo ahí interesante. Pero está muy chido, compañeros. Cómo ven. Vamos a ir por acá. Hola, bebé. Vean, esto está genial, ¿eh? Se vende terreno en el Panteón. ¿Qué, miren? Está muy chida la idea, ¿no? ¿Quiere un terreno, compad? Pero en el Panteón. Ya iba a copiar el número. Jejeje. Jejeje. Ay, qué rico. Vean, de este lado. Unas trombas en la banqueta. Wow, vean esto. Está muy genial. Es una avioneta. Un poco de copyright. Un poco de copyright. Pequeño, ¿no? Está muy padre esto. La verdad. Me gusta, me gusta bastante. Me gusta venir también a esta hora porque hay muchas luces. Ahí está la comida. ¿No? Engalanaron sus calles por acá. Vean, aquí está esto. Es de una película, ¿no? Jack, creo que se llama. De este lado también se ve muy genial. Muchos jacks. Les gusta eso. Está bien padre, ¿no? Pues sí, ya ponen bastante empeño por acá. Ahora vamos a regresar. Aquí los pueden pintar. Por si quieren algo de maquillaje. Como nacemos y morimos. Pues sí. Así como bebés te verás. Exactamente, compas. Un cuadrilátero, compas. Con razón estaba la música de los luchadores. Y los esperamos. ¿Vale, con el bello? Me mira bien claro. Pues bueno. Vamos, por esos textos. Tienes que buscan que начesante. ¿Vale? Pues bueno. Tienes que buscan que成an. Vieras en el bello, hablan Dinge. Opor qué si me entrara, de nuevo algo no hayetahıyı. Uy,モ? Hay unbergerito. Es un olhaferro. la hoja de la lengua de suegra en las bolsas no aquí hay otro borrachín señor ya ve por tomar tanto y tan duro ok bueno está marcos no está padre no eso serán dibujos a mano no sé pero los baños cuestan cuatro pesitos vamos para acá ahora la quinta pusieron lona y toda la onda no está muy genial y qué bonito es la mano tenemos contigo juntos comeremos ganas bingos de la copa al compás por el rico aquí están haciendo tapetes su lado y cosas bonitas está interesante toda la tradición que aquí como lo toman está muy padre estuvo bastante este bastante publicado no en redes ahí están las los cráneos en las casas todo el material que estuvieron utilizando para adornar en el cementerio de mascotas mi caotlí que significará eso y saqué la lámpara no déjenme sacar mi lámpara porque hay cosas interesantes compas y a ver si podemos practicar con alguien de por aquí que me quiere regalar unas palabras que tal compañeros estamos aquí con el señor norberto vázquez la colonia es santa cecilia compañeros como como ven me está gustando mucho como hacen la tradición aquí de adornar las casas hacer sus ofrendas hacer las representaciones me comenta el señor norberto que cada día 30 hacen la inauguración aquí en su cuadra de las de los arreglos que hacen en sus casas lo hacen afuera de sus casas para que se vengan a dar una vuelta y disfruten este este trabajo que está realmente está bonito y es muy muy interesante y también es muy de mucha imaginación implica imaginación y también este trabajo como artesanal de hacer las calaveras señor norberto desde cuándo se hace este este esto de adornar aquí en la colonia bueno nosotros iniciamos hace ocho años ocho años el grupo que está antes que nosotros inició ya tiene como diez años nada más que ellos tenían todo el apoyo gubernamental así de prd y nosotros no tenemos apoyo de nadie es por ustedes nosotros iniciamos después como cuatro años después que ellos ok pero llevamos como entre seis y siete años aproximadamente miren el perrito está pintado permiso señor bueno este va a estar impresionante compas apenas lo están armando se va a poner pues de un tamaño bastante enorme buenas noches cuánto va a medir esta es como una catrina no ocho metros hijo de increíble aunque están esperando para poder ya armarla cuánto tiempo se tardaron en el trabajo un mes y medio un mes y medio un mes y medio wow felicidades va a quedar genial vean qué chula aquí está el mariachi bueno es como un norteño con trompeta no está genial y es trabajo no de todo en toda la familia les digo está bien bonito aquí como adornado ya están preparando por acá ya llevan el teclado y yamaha dice está genial un tecladista un trompetista un con una tarola y una guitarra que tal está genial los grupos pues miren yo no voy a dejar de decirles que se vengan a dar una vuelta y les queda por aquí el lugar no no duden va a estar increíble si quieren también echar un bonito ponche un rico ponche perdón pues aquí es el lugar no